Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí a los medios. A estas cuartas jornadas de la campaña itinerante contra el cambio climático, agradecer al Gobierno de Canarias esta apuesta en primera posición que tenemos aquí en nuestro municipio del Paso, encantados de tenerlos aquí. Y agradecer al Consejero de Transición Ecológica, don Mariano Zapata, que haya elegido nuestro municipio y desde el Ayuntamiento del Paso estamos convencidos de estas jornadas que han tenido en el pasado más de 10.000 visitas, esperar, superarlas y que todos estos niños que tenemos hoy aquí detrás trasladen en sus familias la importancia que tenemos en el cambio climático que estamos padeciendo ahora, pues esa información para poder cuidar nuestro medio ambiente. Bueno, hoy conmemorando el Día Mundial de Lucha contra el Cambio Climático, pues qué menos que inaugurar de nuevo estas jornadas itinerantes en el municipio del Paso. Durante el pasado año visitamos más de 40 ayuntamientos y como decía el alcalde, estas jornadas fueron visitadas por más de 10.000 personas. Tenemos un reto que es superar ese número durante este año y bueno, damos el pistoletazo de esa anida hoy, como decía, coincidiendo con el Día Mundial de Lucha contra el Cambio Climático en el municipio del Paso. Yo quiero, por supuesto, poner en valor el trabajo y la colaboración municipal que hemos encontrado a la hora de instalar estas exposiciones en cada uno de los municipios, también hoy en el Paso y el trabajo excelso que vienen desarrollando las oficinas verdes de Canarias, no solo en el desarrollo de esta exposición itinerante, sino en el acompañamiento y en la información que estamos dando a todos los usuarios de Canarias para dar el salto a esa transición ecológica, a esa transición energética tan necesaria y por la que desde la Consejería estamos echando el resto para cuanto antes tener una Canaria más sostenible, más verde y sobre todo también más renovable. Bueno, yo creo que todos sufrimos ya el cambio climático, a los niños es uno de los mejores vehículos para hacer llegar a la sociedad en las diferentes líneas que estamos trabajando y lo que tenemos que hacer el ser humano para intentar frenar ese cambio climático, sobre todo en lo que se refiere a medidas de mitigación y por supuesto también medidas de adaptación al cambio climático y por supuesto que los niños son nuestros principales colaboradores a la hora de llevar a sus casas, a sus hogares, esas medidas que pueden ser desde la simple separación de residuos hasta que insistan a sus padres en que busquen esas líneas de financiación para tener viviendas sostenibles y con un autoconsumo energético renovable. Aprovecho también en este momento para informarles que durante estos días que estamos en el municipio del Paso, también llevaremos a cabo talleres sobre la materia orgánica, la separación de la materia orgánica que hacemos en casa. Yo creo que es importante y La Palma ha venido siendo ejemplo en Canarias sobre separación de residuos orgánicos y agradecerle también a ADER que a través de su personal colaborará con nosotros hoy en ese taller de materia orgánica y para nosotros clave es seguir siendo ejemplo en La Palma por supuesto y poder trasladar en este momento bajo mi responsabilidad ese trabajo que se ha hecho en esta isla al resto de Canarias y cuanto antes también sea una realidad la separación de la materia orgánica de nuestros residuos en toda Canarias. Gracias. 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 Gracias.